Tres tristes tigres tragaban trigo En tres tristes trastes En tres tristes trastes tragaban trigo Tres tristes tigres Bienvenidos a aquellas que deseen inscribirse en este canal Este va a ser un canal abierto para cualquier cosa que sienta yo que quiera hablar Estoy grabando en mi recámara Mi niña está aquí y está haciendo un calor Oh my god, será porque estoy subiendo las escaleras Subí como las escaleras como diez veces Bueno, hoy quiero hablar con ustedes de mi experiencia hablando y aprendiendo inglés Yo llegué a los Estados Unidos hace más de diez años De verdad que, y aparte estos pelos, horribles Bueno, yo cuando llegué no sabía hablar inglés más que, yo creo que diez palabras en inglés Entré a trabajar en un restaurante y me decían Oh, ¿hablas inglés? Y yo dije, oh, sí, hablo inglés, sí, quién sabe qué Para que me dieran el trabajo Llegué en un verano Y falté este semestre en la que viene siendo la preparatoria En, you know, estamos hablando de, de cómo se dice, high school Este, entré a la escuela de adultos Aquí es donde van adultos, niños, bueno niños, sino jóvenes de edad de los 16 a los 25 a los 30, 40 a la escuela A mí me tocó ir En ese verano que yo llegué Después me inscribí en la high school Que me hicieron la preparatoria Cuando yo empecé la preparatoria No sabía, como les he mencionado, más que diez palabras en inglés Dos maestros me hablaban y yo no sabía ni qué onda Se me hizo difícil Yo pensé, yo dije, creo que nunca voy a poder hablar inglés Porque se me hacía imposible Pero con la determinación que tuve Y hubo un incidente que yo pasé cuando recién llegué Tenía yo frenos Y me acuerdo que mi hermana trabajaba en un restaurante Y me dijo, después de que salgas de la escuela de adultos Toma ese bus, ese autobús Ay, déjame tomar agua Y pasas por mí para que vayamos a ver lo del dentista y todo eso Recuerdo que yo tomé el autobús Y mi hermana me dijo, bájate de esta esquina y todo eso Y yo recuerdo que di vueltas y vueltas y vueltas en el autobús Y me dice la que manejaba el autobús, el conductor, era mujer ¿A dónde vas? Y le digo, oh yo voy a... y dije el nombre de la ciudad Y me dice, hello, esta es la ciudad que estás buscando Pero así muy, muy agresiva, muy burlona Sabía ella que yo no sabía hablar inglés Y me sentí mal, me dio coraje No le contesté nada, me bajé del autobús Y llegué a casa, yo creo que como 3, 4 horas después Porque estaba perdida Sin teléfono, sin saber hablar inglés Y recuerdo que en ese entonces, o desde ese entonces yo me prometí Que iba a aprender el inglés A como diera, costo Me inscribí en la high school, como les digo Nos pusieron con niños de otros países Entonces de Honduras, de Guatemala, de Argentina, de la India, de China, de Japón, de Taiwán Entonces había en el salón la mitad latino ¿Cómo se dice? Latinoamericanos y la mitad, como les he mencionado, de los otros países Y yo aprendí a traducir todo Mi hermana me acuerdo que me dio un diccionario Y lo primero que fui haciendo es Uno, lo que yo hice Si ustedes quisieran empezar Creo que estos serían unos tips Que me funcionan a mí igual y no te funcionan a ti Pero inténtalos El primero es Número uno No veas televisión en español Yo sé que es difícil para los que llegamos aquí Queremos continuar a hablar el español O ver los programas, las novelas y todo eso Lo primero que yo hice es No ver televisión en español Mi sobrinito tenía cuatro años Y yo empecé a ver caricaturas con él Y él empezaba a hablar inglés Y yo también Entonces era como los dos empezamos a hablar el idioma Número dos Es escuchar música en inglés O ver videos en inglés Yo eso fue lo que fui haciendo Televisión Me encanta la música Me encanta bailar Entonces yo empecé a ver videos O música en inglés So el segundo Este es el segundo El tercero Lo que fui haciendo Fue en la escuela Aunque suene feo O suene mal chicas Lo que hice fue Apartarme Del grupo Que me habían puesto De latinoamericanos Que hablábamos español Porque aunque estábamos en la escuela Con el maestro que hablaba inglés Nos sentíamos cómodas Hablando entre uno Y el maestro decía No español Inglés Porque obviamente El interés es que aprendamos inglés Y pues nosotros no lo hacíamos Y yo desde chiquita Desde que tengo uso de razón Me ha encantado la escuela Me ha gustado Me acuerdo que mi abuelita me decía Tú vas a ser secretaria En esos 15, 20 años antes Porque en ese entonces Era la gran carrera Siempre me veían con libros Siempre me ha gustado Desde el preescolar Me ha gustado participar Y dar poemas Y hacer teatros Bailar Todo eso me ha gustado Desde muy, muy chica Y gracias a Dios Y a mis hermanas Que yo tuve la oportunidad Somos 6 Entonces yo fui la única Que tuvo la oportunidad De continuar con los estudios Y por eso Cuando entré a la high school Quise echarle muchas ganas Porque yo dije Quiero aprenderlo Entonces el maestro vio Que yo le echaba muchas ganas Y entonces me acuerdo Que un día me dijo Ok Me dijo Ven para acá Alma Me dijo Tienes dos opciones Yo veo que te gusta la escuela Yo fui uno de los estudiantes Que empezó a Como echarle más ganas De todos los que ya estaban Y que unos ya tenían Uno o dos años Estoy viendo que la cámara No se me vaya a apagar Me dijo Tienes dos opciones Una Te voy a poner Con los Con los de China Japón India Corea Rusos Tienes una opción Con ellos Hablas inglés O la otra opción No hablas Con nadie Porque me dice Yo veo que tienes empeño Y quiero ayudarte Entonces me separó Y yo de una u otra forma Con mi inglés Mucho Le decía Hi how are you Y ellos también O sea ellos no hablan El idioma Aunque ellos en sus países Han estudiado más Entienden más Escribirlo y leerlo Que hablarlo Y yo ni escribirlo Ni leerlo Ni entenderlo Más que como les digo Diez palabras Entonces así aprendí Como les digo La música La televisión La música Y cuando estuve En la preparatoria Me aparté De los que Hablábamos español Y si hubo mucha Como Entre comillas Odio Creo Porque el maestro Hizo eso conmigo Había muchos chiquillos Que se burlaban de mi Pero esa es otra historia Que voy a contar Porque Mucho que he pasado Entonces Esas son las tres cosas Que yo hice Como les digo Oh y otra cosa Que hice Que sudé la gota gorda Como ahorita estoy sudando Escuchen a mi niña Con su música Empecé Como les digo Mi hermana me dio un diccionario Y todas las noches Recuerdo que Me adelantaba yo Lo que íbamos a ver Al siguiente día Por ejemplo El lunes Yo estudiaba Lo que íbamos a ver el martes Y yo Hasta la madrugada Una, dos, tres de la mañana Empezaba yo a traducir Palabra por palabra Era un trabajo Difícil Pero era lo que yo Sentía que me estaba ayudando También Traducía palabra por palabra Pero cuando lo traduces Palabra por palabra No, no se entiende Entonces ya cuando Traducía yo todo Como que más o menos Me daba una idea De lo que estaban preguntando Se me hizo más fácil Entender El inglés Después leerlo Y por último Hablarlo Porque hablarlo Me daba pena Yo hablaba Plural Singular Presente Pasado Pretérito Copretérito Entonces todo eso Lo mezclaba Y me daba pena Pero me decían No importa Aviéntate Aviéntate Y yo así con pena Y pues le echaba yo ganas Y así fue Como fui aprendiendo Aunque suene Mal Aunque suene O que ya no quería Hablar español Pero como yo Llegué a este país Y yo dije Voy a aprenderlo Porque voy a Darle Porque yo quería Aprenderlo Y por esa persona Esta conductora del autobús Que se voló de mí Que yo sentí que Se me hicieron así Las orejas De coraje rojas Después Obviamente Conocí a mi Ahora Esposo Cuando nos conocimos También quiero hacer Otro video De nuestra primera Cita O de nuestra primera Vez que salimos Él hablaba español Porque en la secundaria Él también Tomó un curso De español Y yo pues Comí inglés mucho Nos conocimos En la secundaria Ya después Él trabajó Donde yo ya estaba Trabajando En un restaurante Yo en ese restaurante Pues yo limpiaba Mesas Sacaba basura Limpiaba baños Y llenaba Las cositas De salsa Y así solamente Fui aprendiendo Porque la gente Me hablaba Y yo contestaba Mucho Pero yo contestaba Y entonces Cuando empezamos A salir Él me hablaba español Y yo le hablaba inglés Ya cuando Él me iba corrigiendo Poco a poco Fui aprendiendo Aparte Desde que Empezamos a salir Y ya después De que nos hicimos novios 24 horas al día 7 días De la semana Nos la pasamos Juntos Salíamos A restaurantes Me llevaba al cine Íbamos al parque A pasear A los moles Porque gracias a él Conocí los moles O los centros comerciales De enormes De aquí De Estados Unidos Y poco a poco Él me fue enseñando Yo seguí No viendo Televisión español Escuchando música En inglés Y tratando De no juntarme O tener amigos Aunque suene mal Que hablaban español O si hablaban O si yo tenía Porque si tenía amigos Que hablaban español Pero yo les decía Háblenme inglés Porque yo quería aprenderlo Y con la dedicación Con el empeño Y yo dije Lo voy a aprender Lo voy a aprender Lo voy a aprender En un año y medio Sentí que ya me podía yo Comunicar Como les digo Hablarlo Era más difícil Pero yo me aventaba Y después de que salimos Con mi esposo En ese entonces Era mi novio Salíamos mucho Me corregía Me empezó a ayudar Entonces todo eso Combinado Me ayudó muchísimo No he dejado La escuela Más que desde que Llegué aquí Hace 14 años No, 12 años Hace 12 años Llegué aquí Solamente no he ido A la escuela Un año Siempre he estado En la escuela Y eso me ha ayudado Mucho También me ha ayudado Mucho Trabajar Donde hay Chicos que hablan Inglés Afortunadamente Trabajé Mucho tiempo Así Me ayudó mucho Mi último trabajo Que trabajé De mesera También les voy a hacer Otro video De eso Y Me ayudó mucho Porque había Solamente como Dos o tres Meseros Que yo era mesera Dos o tres Que hablaban español Y los demás Se me apagó la cámara Bueno Creo que se me va a acabar La pila Entonces Esos seis años Que yo otra vez De mesera Me ayudó demasiado Todavía siento Que tengo el acento Pero no lo tengo Tanto como cuando Recién llegué Por ejemplo Hay cosas todavía Que no entiendo Y le digo Mi esposo ¿Qué significa eso? Y me dice Oh esto y esto O a veces le digo Corrígeme Porque yo necesito Quiero aprenderlo Correctamente Entonces Esos son Eso fue lo que Tuve que pasar Claro que Se lo estoy diciendo En un video Muy corto Pero en esos años De aprenderlo De traducirlo Y Hubo llantos Lloré mucho Porque a veces Decían No entiendo Se burlaban de mi Los niños Las niñas En la preparatoria Se burlaban Porque pues no No lo hablaba Y eso fue Otra de las cosas Que también Dijo Tengo que aprenderlo Porque yo puedo Voy a demostrarles Demostrarme a mi misma Que yo Lo que yo quiero Lo puedo conseguir Lo puedo hacer Y yo le decía Diosito Yo tengo la cabeza Yo tengo las manos Creo que estoy bien De la cabeza Tengo los pies Tengo todo Ayúdame Dame fuerzas Para no darme por vencida Y gracias a Dios Gracias a él Que me echó la mano Y gracias a mi persistencia Pues no estoy diciendo Que yo lo hablo Al cien por ciento Porque siento Hay muchas cosas Que tengo que mejorar Pero ahí estoy Terminé la preparatoria El colegio Y estoy por terminar La universidad Y Dios quiera Más adelante Ahorita no Porque tengo a mi niña Pero quiero continuar La preparatoria Y como les digo Eso fue Como yo aprendí El inglés Quiero aprender El idioma chino El Mandarin Que se le dice Me encanta Ese idioma Desde chiquita Yo invitaba A Bruce Lee Como hablaban Que mi amor Ya voy Ya voy Ya casi termino Ok mami Como les digo Esos son tips Que a mi me sirvieron Espero Si ustedes Chicas Si están viendo este video Quieren aprender Si se puede Hay muchos dicen Que ay porque yo llego Muy grande y todo Entiendo Porque ya cuando eres mamá Por ejemplo Que tengo mi niña Hay muchos quehaceres Tu mente está concentrada En tu niño Que en la escuela Pero te ayuda mucho Aprender el idioma Porque te desenvuelves Más en este país Interactúas con gente Que no habla tu idioma Y te abren puertas O sea Conoces gente Aunque yo cuando recién llegué Si me tocó Ver personas Que no eran tan amables Conmigo cuando yo hablaba español Pero ahorita Después de una década Ya hay muchos que hablan Que por ejemplo Los que nacen en este país Pues son un poquito más amables Porque ellos ven Que nosotros ponemos empeño En aprender su idioma Entonces Como les digo Si se puede No es imposible Es difícil Claro Porque yo he pasado Pero si ustedes quieren aprender Si vives en Estados Unidos Intenta Intenta Estos tips Que tal vez no te funcionen Pero no pierdes nada Con intentarlos Entonces Espero que te sirvan Si te gustan mis videos Inscríbete Voy a dejar La dirección De otro canal de moda Que tengo Por si quieres ver Como me he visto Que yo sé que no me he visto Wow Así Pero pues Más o menos Que soy mamá Y te gusta Vestirte más o menos Porque a mí me gusta No voy a dar Bueno ahorita con el chongo Porque pues Mis pelos Se me está cayendo el pelo Por lo de mi Niña De las hormonas Que todo te cambia Pero ay Con estos pelos Pero bueno Como les digo Estas son las cosas Que a mí Me sirvieron Les voy a mencionar No te des por vencida Tú puedes Aunque sea una palabra Por día O pon por lo menos 15 minutos de tu tiempo Que yo sé que En este país Es contra el reloj El reloj Es nuestro peor enemigo Pero date la oportunidad 15 minutitos Cada día De aprender 5 palabritas Por ejemplo Aprender a decir How are you? I'm doing well Nice to meet you ¿Cómo estás? Estoy bien Gusto de conocerte Cositas así Y verás Que poco a poco Vas aprendiendo Dicen que Si dejas de aprender Dejas de vivir Y yo creo que Quiero vivir mucho Porque quiero aprender Muchas cosas Y quisiera yo aprender O saber Por ejemplo Mi esposo Que no me gusta Decir Ay mi esposo Es inteligente Pero es un chico Muy inteligente Que a veces yo le digo Yo me paso leyendo Los libros 3, 4 veces El chapter O el capítulo Y él siento Que nomás pone La mano encima Del libro Y aprende todo Pero es la ventaja De cuando naces aquí Y hablas el idioma De chiquito Pues todo se te graba Y a mí se me ha sido Un poco difícil Pero no es imposible Entonces chicas Este consejo Es para todas aquellas Que viven aquí Que no Como que no Que les da miedo Atrévete No dejes No dejes otro día Sin aprender Un poquito Del idioma Porque te facilita mucho Trae muchas puertas Como te digo Y espero que te funcione Bueno Dejo este video Antes de que sea enorme Después les trae otro video Disculpen el background Pero siento que tengo una Aquí tengo una Ventana enfrente de mí Y la luz está un poquito mejor Que en mi closet Este de hecho Es una recámara De nosotros Y disculpen con la música Pero como saben Tengo a mi niña Y no me gusta dejarla Pero bueno Nos vemos muy pronto Te me cuidas mucho Y tomen mucha agua Porque Disculpen Es bueno para Para el cutis Este cutis tan hermoso No se creen chicas Ok pues Nos vemos Si me cuidas mucho Y recuerde Aprender el idioma Te abre muchas puertas Muchos besos Cuídate mucho Nos vemos pronto Hasta la vista O Tal vez les diga I will see you later Next time